Cuando son bien utilizadas, las redes sociales suelen ser las grandes aliadas. Esta vez, sirvieron para integrar un grupo solidario. Somos un grupo que se conoció en Face, de distintos lugares, no éramos ni siquiera amigos, pero todos con la misma idea de poder brindarle una sonrisa, bien dice nuestro nombre, a los niños carenciados para el Día de Reyes y por qué no seguir cosechando para futuros eventos, para futuras fechas, no necesariamente se necesita de una fecha para poder brindarles una alegría a esos niños que no tienen otra forma de recibir cariño y por qué no un juguete para este Día de Reyes. No saben cuántos juguetes les van a donar, pero tienen como meta hacer algo por cambiar la realidad, al menos por regalar una sonrisa. Nosotros vamos a estar principalmente hasta el día viernes a las 11 de la noche. La idea es, a partir del día sábado, dependiendo mucho de lo que se pueda recaudar, la idea es llevarlo quizás a la Casa Cuna el día lunes, sería lo ideal. Y si no llegamos con la recaudación, porque son poquitos días, porque esto surgió así, de la nada, con el solo fin de cambiar básicamente un juguete por una sonrisa. Entonces la idea es quedarnos acá y esos chiquitos que están, que uno los ve todos los días, cuando pasa, que están por ahí solitos, situaciones que uno desconoce, y a veces no tienen para poner un plato de comida en la mesa, muchísimo menos van a tener para un juguete. Esperan que una vez que pase el 6 de enero puedan seguir unidos para llevar adelante actividades solidarias y regalar alegría.